en la sucursal de España. Bueno, Fabi, tenés que mostrarnos también un poco de lo que tenemos aquí. Coro, puedo demostrar acá también espectacular, 42% que tenemos el día de hoy aquí celebrando, en verdad, el cumpleaños de Impacto, Fabi. Espectacular esta sala. Así mismo, Rodri, tenemos descuentos a partir del 10% de descuento. Tenés sofá, tenés living, tenés también mesitas de estar, mesitas de apoyo, así es. Todo lo que vos necesitas para tu living, podés venir acá y encontrar con descuento en Impacto. Esta sala, por ejemplo, es impecable, una sala de negocios, lo veo yo, de altos empresarios para poder cerrar buenos negocios. También podemos ver esta mesa, miren lo que es. La mesa comedor es hermosa. La mesa comedor impresionante. De vidrio y metal es muy linda, la verdad. Entra también dentro del descuento del día de hoy. Así mismo, esta estaba con 15% de descuento. Wow, espectacular. Miren lo que es el centro de mesa, impresionante el detalle del decorado que también, obvio. Tiene dos pelas gigantes y espectacular también es el diseño. Y acá podemos ver para tu dormitorio en donde podés encontrar una cama imponente. Sí, están las mesitas de luz que también están con descuento a partir del 12% y prueba esa, Rodri, por favor. A ver, yo me siento acá. Yo me estoy haciendo la cabeza, no sé a los cuántos años más o menos te empiezan a gustar, que me va a subir más, te empiezan a gustar los muebles. Yo me quedo fascinado acá. No, desde ahí ya puedes hacer vos la transmisión, tranquilo. No, es que es cómodo esto. Yo creo que vos tenés que seguir. Bueno, adelante señores, te voy a ir mostrando más por acá. Está buenísimo, está buenísimo. Es que es cómodo, es impresionante. Sí, poltronas, mesitas, o sea, no sé. Y este escritorio. Está el sector también de niños, verdad, que tenés la mecedora para la mamá, 20% de descuento. Mira, para los papis, es increíble. Así es. Esta parte más todavía para esta temporada tan especial. Una cuna. Esperando al bebé, ¿verdad? Así es. Entonces tenemos la cuna también, la silla que es para macar, también tenemos la cama, ¿verdad? Que es impresionante. Tienes que venir. Esto también incluye el descuento del día de hoy. Así es. Celebrando el cumpleaños de impacto aquí solamente en España y también, por supuesto, en las otras sucursales. Así es, hay que aprovechar. Hay que llegar acá y aprovechar los descuentos. Mira que tenés de todo. Te podés hasta encantar con este mueble de TV. Ahí estamos, ahí coro. Vamos a mostrar. Bien, coro. Es grande coro, será. Bien. Y aparte de eso, no solamente para el dormitorio, también tenemos para la cocina, para el comedor, baño. También tenemos lavadero para la parte del garage también. Sí, también quisiera comentarte, Rodríguez, que tenemos descuentos en proyectos. Si de repente vos tenés un proyecto en mente que viste en una página web y querés hacer hoy el proyecto, tenés 20% de descuento. Así que hay que aprovechar este momento. O sea, es lo que estuvimos hablando al inicio. Ahora vos tenés, estás construyendo la casa, el proyecto de poder amoblarlo. Así es. Entonces vos lo podés traer así y le presentás acá inclusive a la diseñadora y van armándote esto. ¿En cuánto tiempo más o menos están? Y en tres meses aproximadamente. Apro. Sí, sí. Es impresionante. Bueno, todo inicia desde el proyecto, ¿verdad? Y el diseño, después la aprobación. Entonces vos podés elegir ver, no sé, quiero un sofá que está acá en la muestra color beige, pero yo quiero marrón. Entonces, bueno, sin ningún problema tenemos todas las muestras de tela, todo. Entonces, suele acercarse. Y bueno, lo importante también es que la garantía es totalmente, bueno, ya para el cliente también. Esto es un trabajo que tiene bastante garantía. ¿De cuánto tiempo? Y la verdad que... Que de un año. Bueno, podría ser de un año, no manejo muy bien estos números, pero sí tenemos la garantía de que es la mano de obra 100% paraguaya. Entonces, imagínate. Bien. Acá, por ejemplo, estamos en... Ah, mira lo que es esta barra, ¿no? Impresionante. A ver. Una barra corporativa. Esto ya es algo más corporativo. Sí, así es. Ya inclusive una cocina, una barra espectacular, la cafetera, la heladerita, acá podés tenerlo. Esto podés también encontrarlo aquí en Impacto. Es bellísimo. Sí, te voy a mostrar el sector... Te quiero mostrar el sector corporativo también para que conozcan. Sector corporativo, espectacular. A ver, permiso. Hola. Buenas tardes. ¿Por qué ya entramos a la vecina? Sí, adelante, por favor. Adelante. Este es el sector corporativo, como te comenté, Rodríguez. Acá encontrás muebles de oficina. Entonces, sí, así es. Esta estandería es impresionante también para el baño. Sí, sí. Todo lo que vos te imagines es madera, hierro, espejos. Es mercantil justamente. Es una corporación impresionante. Sí, seguimos, seguimos. Porque la tienda es un poco amplia. Qué grande que es. Qué grande es. Sí, haciendo el tour, acá te muestro que también hay otros living acá ya creados, espacios creados para la sala. Y también tenemos un espacio que se llama loft, que es como una réplica de un monambiente. Entonces, vos al entrar acá ya ves que es más o menos cómo va a estar adaptada tu casa. Es una casa con un departamento impresionante. Acá podemos ver, ya ves una ladera, ya ves un living, ya ves un dormitorio también, un vestidor. Está completo. Completito, completito. Sí, así es. O sea que esto podría fácilmente encontrar aquí en la sucursal de España. Así que tenés que acercarte. Así es. A mirar un poco más. Mirá lo que es. Está completo acá. Mirá acá tenés la sala. Justamente en este momento, esta mañana, te comento, Rodríguez, se vendió la mesada que teníamos acá, que era como una isla. Buenas noticias. Y bueno, no está. Buenas noticias. Ya vinieron a aprovechar el descuento del 42%. Ya vinieron a aprovechar el descuento y se llevaron la isla que estaba acá en el medio. Permiso. No. Y todo esto es diseñado, todo esto está... Uno se hace la cabeza y uno ve y quiere. Sí, así mismo. Tenés que venir y acá vas a encontrar de todo en serio impacto. Está haciendo esta promo para que puedas venir a aprovechar vos, papá, vos, mamá, que estás de por ahí cerca, venía a aprovechar. ¿Hoy estamos hasta qué hora? Estamos hasta las siete y media. Siete y media de la tarde. Así mismo. Así que obviamente impacto que te apretamos de ambientes únicos. Sí, y si no alcanzan a las siete y media, bueno, está el Shopping del Sol, que sí, ahora está más tarde, y los Jardines de Luque. Jardines de Luque también. Sí, también. Tenemos los shoppings. Qué espectacular.